Distintas fueron las actividades por parte de la Policía de Salta, teniendo en cuenta la operatividad que ya venimos llevando a cabo hace más de dos semanas con todo lo que son zonas comerciales, sin desentender, por supuesto, todo lo que implica el resto de las intervenciones policiales. Como siempre, todos los fines de semana arrancar con los controles que realiza la Dirección General de Seguridad Vial, porque durante este fin de semana fiscalizaron más de 11.600 vehículos, estuvieron también detectando a los conductores que infringen la Ley de Tolerancia Cero, fueron 212 los conductores infraccionados durante este fin de semana, y lamentablemente también hacer mención a siniestros con víctima fatal, dos hechos que se registraron en el sur provincial, en Rosario de la Frontera, precisamente, uno el día viernes, cerca de las 13 horas, un motociclista, un hombre de 82 años que circulaba por calle Avellaneda, habría perdido el control de rodado, termina cayendo al interior de un canal fluvial, y esto hace de que resulte gravemente lesionado, acude el personal policial, bomberos que realizaron rescate, lo derivan al hospital local, pero lamentablemente ya ingresa sin signos vitales. El segundo de los hechos se ha registrado el domingo, cerca de las 7 de la mañana, también en la misma ciudad, en Rosario de la Frontera. En este caso, estamos hablando de un hombre de 49 años que conducía una motocicleta, por razones de establecer, termina impactando contra un camión que estaba estacionado. Así que, bueno, con estas dos víctimas hablamos de 108 en lo que va de este año.